¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a encantar mi joyería de nube, Astapen. Ya saben, esta joyería de nube nos viene como base en Tri. Para poder encantar la Astapen necesitamos las piedras de nube soñadora. Podemos ganar una piedra de nube al día. Ahora, para poder encantar nuestra joyería de nube Astapen necesitamos 21 piedras de nube, 7 piedras para poder encantar nuestra joyería de Tri a Tet y 14 piedras para poder encantar nuestra joyería de Tet a Pen. Por cierto gente, varios allí me estuvieron comentando que no pudieron conectarse dos o tres días justo cuando salió la joyería nube y bueno, por ende habían perdido algunas piedras de nube. No se preocupen que de igual manera van a poder conseguir todas las piedras para poder encantar su joyería Astapen. Por ejemplo, en mi caso yo no pude conectarme dos días y por ende había perdido dos piedras de nube. Pero, como pueden ver, aquí en la pestaña de desafíos yo ya tengo 14 piedras de nube para poder encantar mi joyería de Tet a Pen. Como pueden ver, acá nos dice que esta piedra de nube solamente podemos obtenerla 21 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo mañana me conecto al juego, ya no me van a dar otra piedra de nube, ya que en total solamente podemos conseguir 21 piedras. Yo ya he recibido 7 piedras y con eso he podido encantar mi collar de nube a Tet. Y bueno, con estas 14 piedras que tengo acá, estaría encantando ya mi collar a Pen. Ok gente, entonces, si lamentablemente no pudieron conectarse 2, 3 o 4 días, no se preocupen porque sí o sí van a recibir sus 21 piedras de nube para que puedan encantar su joyería de nube Astapen. Eso sí gente, recuerden que una joyería de nube es igual que una joyería Capotea. En este caso, cuando encante mi joyería de nube a Pen, me estaría dando 30 de daño y 20 de puntería, igual que un collar Capotea. Por cierto gente, la joyería de nube, cuando ya finalice la temporada, automáticamente se va a cambiar a una joyería Capotea. Por ejemplo, este collar de nube, cuando finalice la temporada, que sería el 15 de febrero, automáticamente mi collar se va a convertir en un collar Capotea. También gente, recuerden que nosotros podemos realizar una misión de intercambio para poder cambiar una joyería de nube por otra. Por ejemplo, si tienen un arete de nube, pero ya no lo quieren, si no quieren conseguir un collar de nube, entonces lo que tienen que hacer es dirigirse con el NPC Yetina y realizar la misión de intercambio. Esta misión de intercambio la podemos hacer si tenemos nuestra joyería de nube en Tri, Tet o Pen. Así que, completamente genial. Si no sabes nada sobre esta misión de intercambio, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace poco, explicándoles paso a paso cómo se realiza esta misión. Así que si deseas, lo puedes revisar. Pero bueno gente, voy a encantar entonces mi collar de nube hasta Pen. Voy a reclamar las 14 piedras. Llamo al espíritu negro. Coloco el collar de nube y lo encanto hasta Pen. Recuerden que el encantamiento de la joyería nube es 100% seguro. Listo, como pueden ver, mi collar de nube me estaría dando 30 de daño y 20 de puntería. Igual que un collar capotea en Pen. En fin gente, hasta aquí entonces sería todo. Ya saben, si no pudieron conectarse algunos días, no se preocupen porque de igual manera van a poder conseguir las 21 piedras de nube para poder encantar su joyería de nube hasta Pen. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau chau.